Bienvenidos. En este video les mostraré cómo depositar un giro postal en Bank of America. Primero, firme el reverso del giro postal con la frase, para depósito solo en Bank of America. Asegúrese de tener una identificación válida emitida por el gobierno, como una licencia de conducir o un pasaporte, si realiza el depósito en una sucursal. Puede depositar el giro postal en un cajero automático, pero solo si éste acepta este tipo de transacciones. También puede hacer el depósito en una sucursal de Bank of America durante el horario de atención al cliente. Si lo prefiere, utilice la aplicación móvil de Bank of America para depositar el giro postal. Si realiza el depósito en una sucursal o en un cajero automático, deberá completar un comprobante de depósito. No se cobran cargos por depositar giros postales en Bank of America. Los fondos se acreditarán en su cuenta dentro de uno a dos días hábiles. Gracias por ver. Suscríbase para más tutoriales como este.